Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal de Master of the Minion desde Castlevania Advanced Collection. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, llegar hasta lo que podamos de arriba, ¿vale? Esto es nuevo, ¿eh? El Cotton Robe este. A ver qué da. Cotton Robe me da más Int, o sea, más mana, y pierdo 5 de defensa. Pero son 100 puntos más de mana, ¿eh? Por 5 de defensa. Me lo pongo. Y estos son subir 5 de fuerza, el Prison Garp este que no me lo probé el otro día, y perder defensa y cosas. Vale, nada. Vamos a ir con esto entonces. Y así tenemos mucho más mana el que teníamos. A ver, vamos a probar a mirar en este lado. Para saber exactamente cuál era la limitación que teníamos por aquí, que no la recuerdo. Vamos a avanzar rápido hasta el fondo. Ok. Vale, pues ya estaría investigada entonces esta zona de aquí. ¡Oh! Vale, perfecto. Un incremento de corazones, ¿vale? No hay vida. Vale. Pero es otra zona más que tenemos ya descubierta y que por tanto ya está hecha. Todo lo que sean caminos que vayamos descubriendo, bien están. Venga. Pues esto estaría. Tenemos que continuar entonces hacia la izquierda. Son muy pesados. Vale, ok. Y ok. Bueno, he intentado hacer aquí la épica de saltar hasta aquí para poder coger este punto de guardado, pero no ha funcionado, ¿vale? Guardo desde aquí y seguimos. Vamos a mirar dentro de lo que es el mapa qué puntos nos quedan por investigar, ¿vale? Que nos quedaría un punto... O sea, tengo que subir. Da igual como lo mire, tengo que subir. Así que vamos para arriba y ya está. De 10, ¿eh? Ha estado el bicho este. Ok. Mola un huevo la banda sonora, ¿eh? Cuando te haces a ella. Vale. Vamos a venir por aquí, que esta es la zona de las momias. Hay más cofres que de costumbre, ¿no? Creo que había tres antes. Vale, ok. Y ahora tenemos que continuar por aquí, ¿no? Obligatoriamente. Y esta es la zona que conseguimos cuando ya conseguimos el doble salto. Uf, que sigo sin poder llegar a ella arriba. Se tiene que poder, ¿eh? Lo que pasa es que no parece que vaya a ser de momento posible. Ups. Vale. Hay que dar la vuelta por el otro lado. Obligatoriamente. No pasa nada. La damos. Y el bueno de estos es el Symfony of the Night, ¿vale? Como todavía no he subido ningún vídeo, no me lo habréis dejado todavía en ningún comentario. Pero ya os lo digo, que el bueno es el Symfony of the Night, que es el que supuso, digamos, el cambio en este tipo de juegos. Joder, tío, por favor, un salto doble. ¿Eres capaz de hacerlo? Por favor, os llamamos a los bomberos. He apretado lo que debía ser el botón de pausa, parece ser. A ver. Esto es lo de la Dama de Hierro, ¿vale? Ok. Acargamos eso, para que no me moleste. Y esto es lo que me gustaría ver, que... Vale. No, es otro punto de guardado. Es que... No sé por qué antes me quedé con que... Había por aquí como dos Damas de Hierro, ¿puede ser? No sé. Vamos a mirar un poquillo más arriba. Bueno, pues este ya... Lo vamos a hacer así. Y no, aquí no hay Dama de Hierro. Pues no sé qué es lo que... Qué es lo que vi o qué es lo que me imaginé. Esta fue la subida esta que hicimos, que era un cagarro por el tema de los... De los bichos estos de aquí. Que vamos, que ahora se mueren, pero vamos... Como Dios, que se mueren. Tiene como un poquito más de alcance el látigo este... Y se nota, pero cacho. Vale. Vale. Y por aquí... Tiene que haber caminado a la derecha, que está sin descubrir. Otra Dama de Hierro, ¿veis? Sabía yo que había dos Damas de Hierro. Me quedé con el tema este. Vale, pues esto de momento no lo podemos romper. Me imagino que necesitaré algo adicional. ¿Qué es eso? He recogido un ítem a lo mejor de curación o algo así. A ver. Un segundito. Disculpad que me equivoco de... Mind Restore, Heart y Potion. Que las Potion esas me imagino que serán de vida. ¿Qué son esas? Pero pone Potion a secas. No dice de qué. Lo cual no me gusta. Vale. Tenemos la habitación esa amarilla. Que no me acuerdo, porque... La otra sí que la vimos, que era como una especie de habitación ahí que nos pegaba en un resplandor entre ceja y ceja. Y esa sí que la miré, pero esta de aquí no. O por lo menos yo no recuerdo mirarla. ¿Cómo pueden tener tanta puntería, de verdad? A ver. Triumph Halfway. Oh, oh, mamá. Por aquí hay una zona nueva, vale. Espérate entonces un segundo. Vamos a mirarlo en la habitación de abajo, que me interesa. Ah, por aquí no puedo pasar. Vale, ok. A lo mejor tengo que venir con... El rayo dorado arriba y tengo que llegar hasta esa habitación. Alguna historia por el estilo y por eso son del mismo color. Es una cerrada, eh. El ataque este ahora. Vale, nada por arriba. Lo has intentado y fallaste. Vale, y por ahí tenemos también cosa. No. Vale, y eso que desaparezca. Vale, y esto no puedo romperlo. Por alguna razón que desconozco. Pero me parece bien. Digo que me parece bien, en realidad no, pero... Que quiero imaginarme que habrá algo por aquí que tengamos que hacer. Estoy probando otra forma de ataque. Que a lo mejor era un poco lo que me estaba pidiendo el juego. Cuando pegas el salto es como que saltas ya directamente atacando. Vale. 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 Vale, obviamente me está haciendo pupa. Y obviamente te vas a morir. Le quito 8, eh. Ojo, cuidado que le quito 8. O sea, no le hago una mierda. Que diríamos. ¿Qué es esto? Vale. Esto tiene que ser como una especie de... Sí, de estrella ninja. Que regresa hasta mí. Vale, por aquí tampoco puedo entrar. Me imagino que tendremos que hacer algo... Para que se abra esa compuerta. Y evidentemente el bicho este estaba más duro que un cuerno quemado. Vamos a suponer que no era por ahí, ¿vale? O que por lo menos no debería estar aquí. Porque si le estoy quitando 8 de daño. Mientras que a estos bichos le estoy quitando 142. Es que ahí hay algo que no... Que no está todavía hecho para mí, ¿vale? Vale. Bueno, zona descubierta. Lo cual está guay. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser intentar ir hacia arriba. Aquí se marcaba... No. Pensaba que se marcaba un camino para ir por aquí arriba, pero no. Vale. Pues entonces... Hacia arriba. ¿Qué haces? Se ha tirado en plancha. Ok. Vale. Pues por aquí entonces... Hacia arriba. Tenemos continuación también, ¿no? Según lo que vimos... Vale. Y esta de aquí sí que la puedo hacer. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Me gustaría empezar a encontrar un sitio donde curarme, ¿eh? Donde curarme y sobre todo donde salvar. Vale. Me ha pichoté estos pesados. Así que esta zona de pasarla... Rápida. Joder. Se me ha tirado... De cabeza el colega. Tío, por favor. Vale. Level up. Un segundito. Por ahí arriba se puede ir. Sí. Se puede ir por aquí arriba, ¿eh? Vale. Tío. Se tiran antes de verme. Voy tan rápido. Machine Tower. Vale. Esto es otra zona, ¿eh? Vamos a ir hacia la izquierda. Tío. Por favor. Vale. Con cuidado que no me queda tanta vida, ¿eh? Venga. Vamos hacia este lado. Necesito encontrar un sitio donde curarme, ¿eh? Hacia abajo a lo mejor. Vale. Este es otro punto de estos de mierda en los que no puedo entrar. Así que probemos hacia arriba. ¿Quizás sea un buen momento para probar las pociones de curación? Pues quizás sí. Porque hacia este lado, hacia arriba, no puedo ir, ¿vale? No sé si luego después podré, más adelante. Pero de momento no puedo. Así que deberíamos intentar ir... Hacia arriba. Vale. Vamos a probar lo de elite en este. Recupera 20 de vida. Pues son una puta mierda las pociones estas, ¿eh? Y esto recupera 10 corazones. Que no es ni el lejos lo que quiero. Vale. ¿A cuánto estoy de un punto de curación? Haciéndome todo esto hacia adelante. Vale. Que no creo que me pillen demasiado cerca esos. Bueno. Vale, ok. Ese respawn ahí... Ojito, ¿eh? Que ha sido de todo menos justo. Vale. Venga, seguimos por aquí. Y sería... Hacia arriba. No sé si os cuesta seguir el mapa. Espero que no. Porque hay muchas veces que, claro, yo sé dónde estoy mirando en el mapa, claro. Pero vosotros no. Entonces a lo mejor se hace un poquito complejo en ese sentido. Ver exactamente hacia dónde quiero ir. O qué es lo que estoy haciendo. Lo mismo. Vamos de frente. Seguimos aquí. Perfecto. Seguimos aquí. Y sería aquí arriba. Venga, vamos a curarnos y seguimos con la floración. Que está bastante bien. Vamos de aquí. Y tendríamos hacia abajo todo sin investigar, ¿eh? O sea que vamos a intentar mirar un poco esta zona. Antes de intentar irnos a zonas nuevas como lo de la... La torre de la máquina esa. Claro. Claro. Por supuesto que me han golpeado. ¿Cómo no me van a golpear? Vale. Tenemos todo el camino por aquí hacia la derecha. Esto lo vamos a hacer en un momento. Y luego pues tenemos el de ahí de subida. Bueno, pues tomo. Ya has terminado el camino por aquí. Perfecto, crack. Leyenda. Y ahora ya, si quieres, continúa por aquí hacia arriba. Sería bonito encontrar algún punto. ¡Uh, vida! Vida. No, vida no. Corazones máximos. Ya me ha gustado menos, ¿eh? Me había gustado por momentos. Vale, tenemos que llegar entonces por la parte de arriba. Tiene que haber por allí otro punto de interés. Vale. Desde donde estaba la entrada, que sería por aquí, tenemos que subir hasta el punto máximo. Esto sería el segundo, que es donde estaba lo de la vida, y subimos al tercero. Desde este tercero, tenemos que ir por arriba y hacia la derecha. Ahora ya sí podemos subir por aquí. Esto ya lo podemos abrir. Perfecto. Ay, esta es Camila, ¿no? No la voy a matar, ¿verdad? Ah, sí. Sí la he matado. Vida máxima. Perfecto. Buena esa. Vale, ¿a dónde estamos? La habitación de abajo la tenemos sin investigar. Así que, let's go a mirar la habitación de abajo también. Ping. 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 ¿Vamos fuertes? Vamos fuertes. Lo que pasa es que luego después hay algunas zonas en las que agüita. Porque a estos sí, los mata ahora mismo de un golpe. Es entre comillas cosa de poco, pero joder. Vale, estás muerto fácil. Y otro incremento, otro incremento, otro incremento. Perfecto. Vale, esto ya es otra cosa, papá. Vale, entonces por abajo no puedo ir porque tengo que romper la caja. Ya tendría que ser hacia arriba. Vale. Eso o irnos ya hacia la zona de la torre. Así que... Vamos para allá. Sí, vamos a investigar esta zona de aquí. No, es por aquí. A ver... Vale, hay que meterse por este lado entonces. No es un problema. Lo hacemos desde este lado y ya está. No me debe quedar tampoco tanto para subir ya de nivel, ¿eh? Vale, a ver. Cuidado. Le faltaría por investigar esta zona de aquí, en principio. Como ahí. Buena caída. No me cuentan esa zona, ¿eh? Vale, pues entonces... Realmente esta zona no hace falta que la haga. Porque esta zona de aquí ya la investigamos y me quedé parado porque ya no podía subir. Porque no podía escalar por aquel punto, ¿vale? Así que... Por aquí está todo. Tendríamos que ir hacia la zona de la torre entonces. Vale, pues voy a hacer una cosa. Como llevo ya 20 minutitos de vídeo, me voy a ir para allá, ¿vale? Simplemente vamos a... Vamos a terminar el vídeo yendo a aquella zona. Podría hacerlo fuera de vídeo, pero bueno. Como llevo 20 minutos... Yo creo que me podéis aceptar que demos un paseíto. Y mientras comentamos que... ¿Qué os está pareciendo la serie? Dejáis por ahí un licazo, un cosa, para yo saber. A mí particularmente me está gustando mucho, ¿eh? No había jugado... A los Castlevania. Y bueno, pues son mecánicas de juego que... A mí particularmente es que me pones un plataforma, me pones un pixel art y yo ya. Vale, por aquí hacia arriba... Este era el camino este que... Que no puedo subir, ¿vale? Porque luego después ya... Hay que como que escalar por las paredes. Y todavía no estoy preparado para esos menesteres. Así que vamos a seguir por aquí. ¡Ping! ¡Ping! ¡Oh! Que me ataquen fuera de cámara me sienta de mal. ¡Oh! ¡Qué mal me sienta! ¡Oh, mamá! ¡Qué mal me sienta! Vale. Pues este es el camino mágico. Por aquí nos vamos ya hacia la torre. Ya venía. Y por aquí es por donde nos hemos ido. O sea, nos hemos ido antes. Por favor, aprende a hablar. Creo que sí, ¿no? Para subir a lo de la zona de la torre. Perfecto. Vale, pues... Lo vamos a dejar aquí entonces. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!